¿Se les tiene una carpeta formalmente abierta? Mira, en esos asuntos hay declaraciones en las cuales se comentan situaciones de ese tipo, pero no hay una carpeta como tal abierta. Ok, pues en estos casos, en estos personajes que le comenté no hay... No están investigados. No, nunca fueron investigados, o sí fueron investigados. Bueno, lo que tenemos en las carpetas de investigación, no te puedo decir lo que existe en la carpeta de investigación porque tengo que guardar el sigilo de la misma. Sin embargo, son mencionados en algunas declaraciones. ¿Y usted cómo interpreta que el exgobernador haya acudido a Palacio Nacional en torno a esta situación que ocurrió por la extradición del exgobernador? Mira, yo me he alejado del tema político y de la polémica en ese sentido. Yo me voy a basar en los hechos reales, en los expedientes como los tenemos, en los procedimientos, y sobre eso estoy trabajando. No me gustaría yo entrar en ese tipo de dimes y directos. ¿Se ha recibido algún recurso en contra de la medida cautelar aplicada al exgobernador? Hasta ahorita no. ¿Y sobre las personas que presuntamente recibieron acciones de tortura y así en ese tipo de...? Estamos en un proceso de investigación. Son denuncias que ellos presentaron ya hace unos meses y estamos investigando, estamos generando protocolos que se tienen que hacer para este tipo de asuntos y cuando tengamos los resultados, pues a desenterarles, les haremos de conocimiento. ¿Ya fueron citadas algunas personas? No, estamos precisamente en investigación.